Código R para acordar la responsabilidad como el signo vital de las instituciones una red dedicada al diagnóstico en los contextos de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable con los propósitos de percibir lo que está ocurriendo en la realidad de evaluar los escenarios por venir y de intervenir en lo que va a pasar. Una metodología para comenzar a instrumentar la visión de la sostenibilidad en los próximos 12 años con innovación en las alianzas con el compromiso institucional, la incidencia de propuestas emprendedoras y la comunicación con tecnologías solidarias que faciliten el desafío global ante los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el punto de partida definimos a la responsabilidad como la capacidad de hacernos cargo y a la RSE, responsabilidad social empresaria, además de hacerse cargo, dar cuenta a todos sus grupos de interés. En 2013 formulamos el efecto niña adolescente y los impactos en la sustentabilidad que ella genera con la mayor escala humana, desde sí hacia su familia, a la comunidad, al país, a la región, al planeta. En 2015 comenzamos a instrumentar la visión 2030 facilitando el cuidado de las personas y el planeta, la prosperidad responsable, el compromiso con la paz y las alianzas por los 17 ODS, porque nadie puede solo ni de cualquier manera. Fuimos actualizando la guía de buenas prácticas en la gestión a largo plazo que comenzamos a consensuar en 2009 procurando esclarecer de qué hablamos al hablar de sustentabilidad y de sostenibilidad en el idioma español. En 2017 decidimos ampliar el alcance original desde el río de la plata con el nodo Colombia como proyecto regional para Latinoamérica y Caribe. Emprendimos diferentes alternativas de acción en torno a la educación, las políticas públicas, las cuestiones de género y el proceso de paz que mira todo el mundo, con la expectativa de facilitar los recursos de la psicología social, las experiencias de dos entidades argentinas que nos acompañan en esta expansión regional. La educación para la convivencia familiar, escolar y comunitaria de la Fundación FEPAIS y las políticas del vecino responsable desde el nodo centro de Argentina. El año próximo hemos planificado sistematizar la visión 2030 en estos tres países, Argentina, Uruguay y Colombia, articulando a gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y universidades como los cuatro grupos de interés clave en esta agenda sostenible. Veamos entonces en qué consiste.